Esia por parte de Europa, que está en el top 8 Koupa, obviamente, por Japón Yo me decanto y la manita de Platino por Salt Salt, se ha marcado unas jugadas que dices... No saben lo que ha hecho, pero ahí está Vamos a ver, su estrategia se llama Salt para tintear a los rivales, está clarísimo Por supuesto No, acaban de resolver este partido Porque ahí estaba la puntuación diferente, ¿ha perdido Esia contra Ryo? ¿O qué ha pasado? No, no, que les tocan Sí, pero Esia no va a 2 Exacto, Esia iba a 3-1 No, pero da igual, les va a tocar siempre, les va a tocar en esta ronda Yo creo que está al 0-3-1 Sí, pero que los marcadores están mal puestos Que está bien Pero para regularlo, ¿vale? En muchas ocasiones, el mejor de los 2-2 con el peor de los 3-1 se enfrentan Esas, sí, 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 o sea, pasan... No, pero que no tenían esas puntuaciones Que Esia iba a 3-1 y Ryo va a 4-0 Y en la imagen que vimos estaba puesto como que Esia iba a 2-2 y otro iba a 3-1 Y es que Ryo va a 4-0 Que le ha ganado a Koupa Pues ahí, sí, hay algo raro Madre mía, el mazo de Foren nuevo que... Mira el mazo de vampírico que ni siquiera tienen que poner 3 filas Y yo te iba a decir, digo... Estándar... Estándar a tope O sea... Mure, mure Que es lo que supera esto, pues esto Alas de lujuria con viras o en la leche Este es el mazo... el tocho Este es el mazo que todo el mundo tiene secundario Y... Si Dragoncraft el estándar La PDK Si La PDK Y ya está Para adelante Con AC, AK y Poseidon Y... Muy viejo Vamos No No Solo lleva un mazamune Uy... Eso te iba a decir, solo lleva uno Solo llevan un mazamune estas mazas Si, te suena raro, pero solo llevan uno O sea, a ver... Sé que no se llevan 3, pero he visto 2 Que es lo estándar Si, a ver... Yo he visto gente que lleva 2 Pero... Lo hace sacrificando una barda Y aquí... Lleva la barda Si Si Yo que no lo tengo ni lo quiero tener tampoco Y no me lo pienso carsear Pues... A mi me toco A mi me toco A mi me parece muy bueno y... Yo si me los cree Pero es que yo tengo de todo, entonces me va a dar igual Yo... Yo no cree nada de la mini expansión La va a comprar su botón Y también, mira... El vampirico estándar A más, es el mismo mazo Es un mirror total Vampir... Vampirico contra vampirico Lo más obvio que hubiéramos encontrado Vamos a ver... ¿Quién no tiene esta lista? 3 veces Que a lo mejor varía, si acaso... En que le pones... Una cosa diferente Una Ya, ya... Es que no hay más... Es que convertí mis... Yo como... No... No estoy jugando últimamente... Activo Pues convertí mis... Mis... Murciélagos semiales Para tener disponibles otras cosas para el canal Mmm... Yo casi... Yo casi lo hago, pero no Por cierto... Yo tengo que jugar a la arena Yo... Yo no lo hice Porque yo... 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 Yo exclusivamente... Tú sabes que yo juego vampirico Y luego están las otras clases Yo, vampirico y luego las otras clases Si a ti lo que más te... Perturbó fue que te... Te... Te quitaran a... El favor Y yo... Yo la he hecho muchísimo de menos Pero muchísimo, tío... El otro día la jugué y me tocó el monobaque Que grande fue esa partida, tío... Es que digo... Antes de ir al curso... Vi a jugar la partida... Y me encuentro para que la ve... Eso fue... Y ese... Y ese tío era master, te lo juro, eh... A ver... Recuerda... En este juego se llega a master por pesado... Si, si... Mira yo... Mira... Asmodra... En... Clerical se está viendo... Pero en ilimitado... Muchísimo, además... Y... Solo dos personas... Juegan con Tenko... Y el resto con Seraphine... Si, pero además... Además... Es que Clerical... En... En tiers altas de... De rotación... Es complicado... Porque es un mazo muy... Muy lento... Muy lento... Muy lento... Muy lento... Empiezas a jugar en turno 3... Y en turno 3... Y ya te han partido la boca... Si... Literalmente... ¿Le a un sagrado? Ninguno... Ni uno... Cero... Eso es incluso más lento... Y muy vulnerable... Demasiado... Esto piensa que es un torneo... En el cual son listas cerradas... Es diferente... Como jugar una... En solo Q... Pero en solo Q... Tu tienes que tener el mazo equilibrado... Para enfrentarte cualquier cosa... Y más que vulnerable... Yo le diría... Un poco estable... Si no tienes un... Un león... Si no tienes el amuleto... Te vas a la mierda... Eh... Si... Si no generas rápido los amuletos... Y el león nuevo de... El legendario... Eh... Te vas a la mierda... Y muy fácil... Mmm... El robo inicial... Me gusta más... Me gusta más el de abajo... Si... El hacerte daño para robar... Es mejor que las cadenas... Ahora mismo... Por cierto... Lo que va a doler... En esta expansión... Parece que se va la barda... Fuera coña... Eso va a doler mucho... La barda... Es que era... Permanente en todos los mazos... Si... Es demasiado buena... Los robos... Esa... Esa va a doler... Pero... Muchísimo... A ver... Por coste 3... 2 rojos... Habría que ver... Habría que ver... Como evoluciona eso... Porque... Uff... O se realentiza... O muchos mazos van a coger... De sus propios arquetipos... Para poder... No... A ver... Ya salió una bronce... Ya salió una bronce... Que por aumento... De 4... Te roba carta... Y... Es una mierda... Pero es bronce... Muy... Porque es un coste más que la barda... Y... Y un... Un robó menos que la barda... Ya... Obviamente... Si... Si es por coste 4... Que roba algo... Prefiero... La 0-4 de... El ángel... Que también se va... El 0-4... No... 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 La 0-4 no... Ah... Yo que te diré que no... La 0-4 creo que no... La Ding Dong... Por cierto... Yo tengo una cela líder animada... ¿Una qué? Es cela líder animada... Lo sé... Tú tienes como 5 estelas... Y... 4 alberts... No... Albert tenía 5... Pero... Hice millonado... No tengo 3 millones de euros... Tengo 6... Cabrón... Lo que se va de... De la expansión de... Así para refrescarme la mente... Y sufrir... Se va un poco... Parece que no... Pero... Pero se va... Gracias por el follow... Asmodra... A los que aún seguís vivos... Recordad que... Lo de hoy... Se está clasificando para mañana... O sea... En cuanto termine esto... Yo... Dentro de... Es más... Debería parar de ver... Ya esta... Esta tontería... Porque si no... Después no voy a dormir en todo el día... Y a la una vuelve esto... En... En... Un corte de fuego... Se va el fuego antiaéreo... Y... La melodía de la hada... O como le va a doler esto a mí... Lo que más va a doler... Es lo de la melodía de las hadas... Escucha... Escucha... Se va... El... El... Cuchulain... O sea... Usted... El búho mágico... Como hemos dicho... Delirios... Lug también se va, que se favorita a Verenus y al de Alphus. Sí, se va un montón de robo. Mira, un Flauros que entra gratis. Ahora la evoluciona. Y se está asegurando de que va a ponerse en 18 de vida. Y ya está. Se van las cadenas de vampiros. Se van la concentración total de... Se van todas las cartas de Fate. Las que... Las que tenían skin de Fate. Se va Julieta, Marte. Marte se muere. El pack lo dan por... Por el Mundial, supongo. Imagino que sí. No, no es por el Mundial. Esto no es el Mundial en sí mismo. Esto es... Se celebra el Mundial en esta fecha porque es la festividad de la compañía. Todos los juegos de la compañía reciben premios. Pero no es por el Mundial. Es porque esto se llama el Legfest que tiene ya como 7 almas. Todos los años se hace en esta fecha, en este fin de semana, se regala un montón de cosas a todos, en todos los jugadores. Ojo, que la Medusa se va después de haber salido, como ha salido ahora, el líder y la nueva y se va. O sea, me parece... Bueno, Albert salió cuando el líder estaba en un limitado. Medusa nunca se ha jugado. No, no, Albert no duró nada. Salió cuando se ha jugado un límite. Medusa nunca se ha jugado, al menos de forma seria. Bueno, y Cassiopea, 3-4 de lo mismo. Todos los líderes que salieron en la segunda rotación de líderes ya estaban en el limitado. Cassiopea, debo de jugarse, hace dos de eso. Yo la he visto todavía, ¿eh? Pues ya se juega bien poco, bastante menos. Sí, se juega bastante menos, sí. Hostia, se va la quimera, no lo recordaba. Estás poco enterado de las cosas, ¿eh? No, es que estoy empanado, que no lo vimos. Vale. En eso, Akuka, tienes mucho que enseñarte. Madre mía. Yo soy perfectamente lo que he estado hablando. A ver. Puede bajar a Vanya, o digo, a Vira, evolucionarla, ponerle el hechizo encima. Se curaría de 6, tradiéndola contra el Flauros, y sobreviviría al trade. Y consumiría todo el turno, ahí. Se va al elefante también, pero ya no se lo usa peor. No, el elefante no. Pone tantas cartas que se usa, se usa más la de Robo y tal. No me gusta lo que está pasando a la Aesia, que ahora mismo está jugando en respuesta. No está marcando el ritmo para ir primero. De hecha se juega bien poco, creo que son los que juegan la barda, las corrientes, porque en Clericard ahora mismo se juega con la API, y lo de Rune. Por lo demás no se juega casi nada. Bueno, sí, y lo de Imperial un poquito. Imperial, Marte y tal, si se juega y ya sabe. Sí. Casi todo se le va a mínimo dos cartas o tres. Importante, sí. Pero tampoco, o sea, quitando Rune, que es la que más sufre. Y Forestal. Y Forestal, que también es la que más. Pero Forestal ya tuvo su problema en la anterior. Ahora pienso que la que más sufre es Rune. Rune es que pierde un arquetipo. Es como cuando se fue Daria. Yo recuerdo cuando se fue... Se fue Belfeor. Vampiricos, todo con la mierda. Buf, hostias. Pero, vamos. Pero mucho tiempo, eh. Tiempo. Hubieron que pagar para que... Bueno, esta partida... Esta partida la ha perdido, Aesia. Va a perder. Pero muy fuerte. Sí. Tiene dos Murciélagos en la mano y la Heraldo. Y ha perdido. Dimensional, se le empiezo a ir cartas en... Dimensional... En la siguiente. Dimensional se me va la Deus. En la siguiente. Ay, ay, que se vaya, que se vaya, que yo no... Si, Deus no se juega, capullo. Ya no, porque el meta está muy rápido. El meta está ahora en marionetas. Sí. Pero, vamos, en el anterior también pasó... Se te pongé. Pero es que fue mi... Fue mi mazo con el que yo comencé. Le tengo cariño. Mucho cariño. Es mi primer mazo. A ver, ¿qué puedo hacer ahora mismo? Cadenas para cararse de flauros. Le quedan... Paradimensional, le quedan como... Tres meses, casi cuatro. Porque se suelen sacar a... Cada tres meses una expansión, así que unos cuatro meses. Aprox. Madre mía, hace la guafa acá al flauro, jefe. Sí, pero ya ha perdido de todas formas, ¿eh? Es que ha perdido muchísimo, porque ahora mismo tiene la de bajar, la de asalto. Y te quita la 4-1, y ahora qué. El murciélago de Esia tiene seis cargas. El otro tiene dos murciélagos. Por eso, ya está. Y ha jugado los tres flauros. Y además es la que le da robo de vida. O sea, es que... Eso lo pone ahora, la que gana asalto, y ya está. Por eso. En verdad no lo necesito ahora mismo. Puede dedicarse a pegar zarpazos y ya está. Marcelo Huion, ¿verdad? No, es más, puede jugar al heraldo, o el heraldo matará al flauros y pegarle o matará a Vanya. O digo, a Vira. Yo me mataría a... A flauros. Yo me mataría a flauros, sí. Voy a dar con zarpazos. Matas a Vira y me pegas en la boca. Al final y al cabo es lo mismo. Sí. Y yo, por si acaso, no evolucionaría. Exacto. Tiene aún un daño brutal a esos murciélagos. Ahora mismo es que el primero... Ya ha perdió. De 7 está cargado de los murciélagos. Puf, venga ya. Tiene 2 en la mano. 14 daños en 2 turnos. Y tiene aún que limpiar la mesa. Ya ha perdido. Además es que si no limpia mesa ha perdido. Y lo único malo de este vampirico nuevo es que su limpieza de mesa es una Ego. Ya. Y que tienes que haberla cargado previamente. Sí, pero no... Esa cargada en la edad. A ver, ha perdido porque si intenta tradear para poder... O sea, si limpia para poder mantenerse... Ha perdido. Y aún así, si no lo hace, ha perdido igualmente. Sí. Así que realmente no puedo hacer nada más. Solo ver cómo baja su vida hasta que... Ya está, porque no tiene opciones de matar a un murciélago si entra en el juego. Y sigue bajándose vida, o sea que... Y ya no le quedamos claudos en el mazo. Una vampirico cuando trata de tradear lo que hay en mesa sabiendo que no puede resistir el daño... Ha perdido. Sí. Y ya está. Encima tiene Leta, lo saque. Sí, ya te dije. Se cura demasiado desde Ryo. Pues este pavo... Si ganara la siguiente, irá 5-0. Ojo. Sí, sí. ¿Este tío de dónde era? Vamos a ver. Ese tiene pintado de ser coreano. O de China por ahí. Vamos, asiático. Sí. Tiendo en cuenta que entre europeos y americanos son 6 y hay 24 competidores, para mí que sí que son asiáticos. Pero Ryo es japonés. Y el que viene, por ejemplo, es Praikwaza, por mucho que diga, es, aunque sea norteamericano, supuestamente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Coño, que tiene genes... ¿Y qué vas a ver eso? Si, si los asiáticos son buenos, no por la genética, son buenos por la disciplina. Están disciplinados ya que son niños. Eso como el Miau ese que dijo antes mí, pero ese de Forfet tiene bien poco. Miau de británico... No, no, es británico. Ese tío no lo veis con una taza de té, ni loco. No cuadra con una taza de té en la mano. Sí, porque siguen saliendo cosas aquí en Twitter. Ha salido ahora... Ha salido el anuncio en español de... De nuestra querida Orchid. Pero ha salido el audio en inglés. Anda, vete a dormir. No pienso darte retweet. Te daré retweet a la carta, pero no al audio. Mira, han salido ya traducidas en la de Saddleverse, eh, latinoamerica. ¿Latinoamerica? Sí. Ahí está Roxy dándolo todo. Hombre. Seguro que también está por esa, seguro. ¿Tú crees que Roxy duerme? Yo no. A veces en latinoamerica, allí, allí tiene que ser, yo que ser, a las doce y pico las horas. Uh, qué manita tiene el dragón. Dios, Ryo, por favor, aguanta un poco, ¿no? También tiene una buena mano esa. Sí, pero saliendo segundo... Es brutal. Saliendo segundo es brutal. Es muy buena. Ahí va, Dios. Ya está. ¿Tú has visto eso en turno 4 que tiene el lagarto con el pinchito? Para un turno 5, evolución. No, turno 4, evolución. Y después, le sobra la mana para hacer lo que quiera con el lagarto. Mira, ya puede invocar a Flauros. No, porque turno... Turno 3. Siguiente turno. Akuka, buenos días. Literalmente, buenos días. Literalmente, sí, sí. A estas horas, me falta... Mira, si fuera un día de diario, yo entro a trabajar a las... A las 8 menos cuarto. A las 8 menos cuarto. Para estas cosas... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Akuka, hoy es sábado. Akuka. ¿Se ha caído esto? Hola, ¿se ha caído? Creo que no nos escucha. Tus cascos están fallando, eh. Hola. Hola. Akuka, ¿te lo escuchas, no? Sí, sí, yo te escucho. Hola, yo veo el circulito ahí. Sí, sí, pues. Tus cascos están en la mierda, Anipe. No. Tus oídos están en la mierda. Es que no, que yo he escuchado a Mariko y él me escucha a mí. Que estás en la mierda. ¿Y yo os escucho a vosotros? Ah, como has dicho... ¿Entonces cómo dices que no nos escuchas? Claro. Pero si han dicho que no nos escuchamos, ¿es claro o no? Os he escuchado todo el rato. Me habéis estado siendo el vacío, cabrones. ¿Qué vacío que dices? Este hombre se ha faltado en la cabeza. ¿Cómo ha bajado la calidad del streaming por vuestra culpa? ¿Qué? La calidad gráfica. O sea, ha bajado la resolución un montón. Esa es tu culpa. A mí, a mí no me venga con tu coja de... Sobre todo mi culpa. Andemos aún. Madre mía, menudo barrido le está haciendo. Como quiere, eh. Está jugando con él. Que ahora viene el turno de evolución. Iba a tirarle una hiela. Madre mía. Pues Asmodra... Son ahora mismo las... Bueno. Las 8 menos 10. Sí, de la mañana. De la mañana, exacto. ¡Buenos días desde España! ¡Uff! ¡Buenos días desde España! ¡Buenos días desde España! ¡Buenos días desde España! Está muy... Pero que muy jorobado. Eh... Sobre todo por el tema del robo. Me comentan. ¡Buenos días! ¡Buenos días! No va a llegar a poder jugar ese Vampin. ¡Buenos días! A ver, lo único bueno que se ha hecho daño suficiente como para que la... La tía está evolucionada, haga cosas. Ostras, como está bajando la calidad del streaming. Madre mía, que intermedia, que retoraja. Y esta jugada sería buena si estampas el murciélago, utilizas la de matar y evolucionas a la dorada y lo estampas en el murciélago. Para sobrevivir con el murciélago, o sea, para sobrevivir con la 4-4. Que te quede como un 4-3, sí. Sí. Vale, es lo que ha hecho. Sí. Vale. Es por si acaso no lo hacía, digo yo que sé. Ahora va a ser turno 6. La única pega que ahora mismo no tiene nada con lo que activar el lagarto, exceptuando a esta barda, la cual supongo que es suicidada. Para no darle algo. Pero gustosamente. No, no la vas a suicidar. No, no, no. No juegues la dorada. Las únicas opciones de poder limpiar el camp, la acabas de perder. Sí. Quiere destinar las evoluciones a los flauros. Cosa que está bien para mantenerte vivo, pero... Pero no necesitas el flauros, necesitas control de mesa porque te va a ganar. Estás hablando de que te estás enfrentando a una PDK que tiene Acida Haka. Por eso. O sea, tienes que limpiar el campo y decir, tengo que ganarte el campo en menos de que tú me bajes la PDK. Ah, ya está. Ah, mira, y le ha tocado ahora mismo el ciervo. Guau, brutal. Sí, sí. Ya está. Lagarto más ciervo. Este hombre está fuera. Mira, puede hacer filene, lagarto y ciervo. Y es lo que va a hacer. Sí. A ver si le toca otra cosa mejor. Pues no sé yo si le sale worth it jugarlo ahora para después hacerle daño con la otra. Sí, bajaría e evolucionaría incluso. Sí, para que se haga daño automáticamente ahora. Sí. Juegalo, juegalo, juegalo. Venga, venga. Dale batios. No le da tiempo ya la animación, ¿eh? Sí, sí, que le da tiempo. Sí, 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 le da tiempo. Muy ahí, pero... Pero sí, es que es lo óptimo. Se queda con una 3-2, una 3-1, una 4-3... ¡Ahí va! Y encima eso. Este tío va a ganar el mundial, el que no es el país. O sea, se ha pasado el juego. Otro que se ha pasado el juego. Estamos en turno 6. Mira lo que tiene. Y si no hubiese jugado la otra, la dorada, ahora mismo podría limpiarle la mesa. Completamente. Pero no completamente. Y por lo menos hubiese sacado partido. Míralo, si se está suicidando. No, ya está. Si no puedes hacer nada más. Ahora entra un Flauros. Evoluciona el Flauros por matar al lagarto. Y el Flauros queda vivo. O sea, estás con 7 heridas ahora mismo. No, no, si tiene... Que tiene Lethal, ya está. Ya, por eso mismo, que no te has curado. No todavía, pero en el momento en el que consiga... Ahora mismo tiene 4 daños en mesa. Por eso. Más. ¿Tiene Lethal? Tiene Lethal, ¿por qué? Tiene Lethal. No, no, no. No tiene Lethal porque no puede bajarlo. Sí. Baja la de... Pega con todo. Evolucionando a uno de ellos. Pega con todo. Y baja a la heraldo. La heraldo se activa. La estampa contra el 4-2. Ah, sí. Cierto, cierto. Y ya está. Y ya está, sí. Sí, porque son... 3, 4... 4 y 3, 7. Bueno, espera. La heraldo se queda con 4 de vida. No va a hacer efecto porque muere. Primero muere y después le curaría a Flauros. Así que ya está muerto. Es como el 4-2 este. Pero no hace el efecto. Pero no hace el efecto. No, no, no. Se muere y ya no hace el efecto. Sí, se muere y ya no hace el efecto. No tiene Lethal. No tiene. Sí, señor. Porque ella se hace un punto de daño para evolucionar. Sí. Hostia, es verdad. No tiene Lethal. Sí, sí, me he rayado, me he rayado. Muy cierto. Así que probablemente pueda bajar. Ah, mira. Ah, vale. Muy buena opción. Lo que hay que saber es cuánto tiene el carnazo. Sí, pero ella no se activa. Un murciélago. Pero ella no se hace daño a sí misma. Sí, sí, se hace uno de daño, compañero, para activarse. Sí, pero no hace el daño ella después. O sea, se hace daño a sí misma para evolucionar. Pero no hace el daño a la cara. Exacto. Tiene que recibir el daño, pero como mataba al murciélago, solo le quedaba la posibilidad de estamparlo contra el 4-2 o 1-4-1 o 7-1 y ya se moría y no activaba. El tema es que ahora mismo no tiene nada para poder matarla directamente. Tiene que hacerle daño. El propio... Es que tendríamos que... Es la mejor opción que tiene. Se curará un montón. El problema es de cuánto tiene un murciélago ahora mismo, porque seguramente no... De 15 no. Lo termina de... De 15 no. Ojo, ojo, que el Flauros le puede dar... La vida. Algo de alivio. No digo ganar, pero sí puede darle bastante juego, ¿eh? Porque como robe otro murciélago... El problema es que ahora mismo no tiene mano. Depende muchísimo de lo que robe. En cambio el otro ya no tiene todo en la mano. Pero el otro tampoco tiene mano para poder jugar ahora mismo los demás, ¿eh? Ahora sí. Vale, ya está. Primero barda. Primero barda. Para ver si le toca algo que le haga daño al lagarto. Necesita algo que le haga daño al lagarto. Si me acaban de dormir el culo. Sí, no, no, porque ahora mismo el murciélago le hace un roto. O sea... Por eso. Primero barda. Primero las opciones siempre. Pero si no puedes jugar un hacia el haka, vete a por las opciones. Sí. ¿Y cuánto tendrá murciélago ese hombre? Calculo que estará por los 12. ¡Oh, no! Juega. Juega directamente. Pues ojo, ¿eh? Porque esos son 9 más hacia el haka no es letal. Tiene 12 de daño el murciélago. El murciélago. El murciélago. Está... A ver. Tiene 13 de daño. No, tiene 14 de daño ahora mismo él. Está uno de vida. Ahora mismo... Ryou está uno de vida. Tiene que jugar el murciélago. Porque es lo único que tiene. Es que no tiene más. Y rezar porque le salga algo de letal. Ya está. El problema es que no puede jugar las cadenas porque le daría otro lagarto. Y el segundo lagarto más hacia el haka es letal. Sí, no, no. No, no. Adiós. Ya. Por eso digo que lo único que tiene es jugar el murciélago. No puede... Otra cosa. ¡Ah! Se ha quedado nada, ¿eh? Y a la cara. Y a la cara. Se ha quedado nada. 12. Se ha quedado una jarra. Pero todavía ya tiene letal con muchas cosas. Sí, a ver si le toca... Si le toca la heralda... Es letal. Espera, son... Si le toca el murciélago es letal. Son 15. Espera, no. Se queda él con dos de vida. Ojo. Ya, ya. Él aún puede sobrevivir. No tiene letal ahora mismo el rio. Pero si le toca las garras... No puede hacerlo porque se mata. Exacto. Eso se iba a cabeza. Pero pudo que vaya a cabeza. Él tiene letal en mesa. Tiene que matar a su ocio al murciélago. Sí, sí. Eso es lo que me da la preocupa. Tiene una de la fila y tiene una evolución. O sea... Eso no le preocupa ni los más mínimos. Si va a matar, va primero a rampear. O el rampeo robará. Tiene también una barda. Tiene la de la fila. Uy, a la verdad. Yo personalmente pegaría... Exacto. Pegaría así y ahora pegaría la cara. Y se le duplica. Claro. Y la evoluciona. Ya, ya está RIP. Ya, ya, RIP. Y ahora lo que robe. Adiós. Oye, ya está. Se acabó. Ya está RIP. Yo te lo dije, ya está RIP. Al váter. Al rincón de pensar, Ese. Ha tenido mala suerte. Este tío no tiene la mano del otro. No, no. Río. Este tío. Este va por el millón. No, no, no.